Primer año que a verse, amarran frutos, este arbolito, que son duraznos, igual este, a ver si es su primer año que amarran algo, estos son cherries, van a ser, cierres, primero Dios, igual este, también es su primer año, pero este lo estoy notando que se está secando, se está poniendo triste, este es uno de, es un manzano, van a ser manzanas, todas estas, primero Dios,